Latinoamérica, un continente donde no seleccionas la dificultad, la dificultad te selecciona a ti. Tienes que tener en cuenta que al momento de la creación de tu cuenta, la selección de tu skin está preconfigurada y no puedes cambiarla. Además de que por falta de presupuesto e imaginación, este juego ha copiado algunos territorios de otras entregas. Estados Unidos es una estrella, Canadá en estado de crisis, Italia de Guadalupe, Holanda, Latino... No, espera, eso no existe. Estos territorios de batalla tienen diferentes dificultades, pero no siempre se mantiene estable, ya que los propios jugadores pueden quedarse sin recursos y migrar a otros territorios para una mejor supervivencia. Pero estas dificultades también dependen del color de tu skin, dando prejuicios como que lo blanco es bueno y el negro te la come. Durante tus primeros niveles no tendrás que preocuparte por mucho, ya que este será un filtro para saber si eres digno o mueres de hambre en el camino. Eh, ah, hola, soy Lerick, ¿qué pasa si no soy digno? Te vas para el lobby sin lugar a respawn. Cuando empiezas a jugar por tu propia cuenta sin los cuidados de los moderadores del juego, es donde inicia la verdadera travesía. Tendrás que saber que cada 5 años se eligen nuevos administradores. La mayoría de estos suelen ser una p***a, haciendo que la dificultad aumente de manera excesiva. Pero suele haber casos en que estos administradores hackean el sistema y terminan que ya no sé más lo que está permitido. Hola chicos, como algunos ya sabrán soy Juanín, quisiera que me ayuden con mi problema de matemáticas, está muy difícil para mí, y quisiera que me ayuden a graduarme como periodista ya que es mi mayor sueño, y hacer que mi mamita esté orgullosa de mí. Muchas gracias y espero su respuesta en los comentarios. Te darás cuenta que mientras más niveles subas, te faltará afecto de personajes de sexo diferente al tuyo. Dos géneros, ¿vale? O sea, dos géneros. Y si eres un antisocial que solamente para pensando en qué tan feliz sería su vida si su waifu fuera real, y poder hacer con ellas todas las cochinadas que te ha pasado por tu cabeza, créeme que conseguir una de verdad se te hará difícil. Aprovechando, quisiera mandar un saludito a mi waifu, no soy mi toujo. Joder, ¿cómo la amo? Como todos saben, desde hace un año ha habido un fallo en los anti-hacks del juego provocando baneos masivos de cuenta, y los centros de atención al cliente están siendo totalmente desbordadas, y los desarrolladores del juego están dando por el momento solución a este fallo a algunos jugadores, por lo que la jugabilidad de algunos está siendo bastante dura, como la mía. Pero espera puñetón, ¿cuál se supone que es la finalidad del juego? Pues bueno, un buen objetivo sería querer mejorar la calidad de vida de este continente, o mejor dicho, mejorar Latinoamérica. Así que quiero presentarles a un colega que se llama Pancho, que tiene este objetivo como misión de vida. Adelante, Pancho. Lo siento, es un poco tímido, hay que... hay que darle su tiempo. Oigan, esperen, ya estoy cansada de escuchar todo esto de que vivir acá es una pesadilla. Mejor pónganse a hacer algo productivo y dejen ese meme. Si no te gustó el video, puedes sonarme en los comentarios y darle al botón rojo. Y recuerda, esto no es un meme. ¡Suscríbete al canal!